¡Vecina! ¡Vecina! ¡Sal a chabachar! ¡Puérate mañana! ¡Hay agua para tomar! ¡Vecina! ¡Vecina! El encuentro del día de hoy, domingo 19 de enero, consiste en una convocatoria orientada a organizaciones socioambientales desde Valparaíso hasta el Maule, que nos hemos organizado para determinar y autodeterminar una estrategia política o social en miras al proceso constituyente que se nos viene. Es un proceso que es coyuntural, pero que también se enmarca en una necesidad real de una nueva constitución, de un nuevo marco político que determine y rija cómo queremos vivir y el nuevo Estado que queremos crear. En ese mismo marco nosotros entendemos que las decisiones tienen que ser horizontales y es por eso que las metodologías han sido participativas para todas las organizaciones que han formado parte de este encuentro totalmente abierto. Y además este encuentro se enmarca en otro proceso que es mayor, que es un encuentro plurinacional que se repite todos los años y que este año se va a realizar en Panguipuyi, el día 28 y 29 de febrero y primero de marzo. Encuentro que también va a ser abierto en algunos días y en otro va a ser cerrado a las organizaciones que ya fuimos parte de los preencuentros. La intención con esto es que desde los territorios podamos tomar las grandes definiciones respecto a los procesos que se nos avecinan y que también podamos entender desde la articulación, desde el trabajo colectivo, cómo empezar a tomar acciones desde ya. No solamente en lo coyuntural sino que también en la apuesta política que tenemos del buen vivir, del final extractivismo, de un post extractivismo que reconozca los derechos de la naturaleza y la recuperación de los bienes comunes que han sido arrebatados. Así que la organización se está dando desde las bases, desde la horizontalidad y la invitación es abierta a las organizaciones socioambientales que aún no se han articulado a que formen parte de este movimiento que es una plataforma de organizaciones en donde todos podemos decidir y en donde queremos construir una realidad nueva. ¿Convención constitucional? No, definitivamente. Creo que tenemos que seguir luchando hasta lograr instalar la asamblea constituyente dentro de la papeleta de abril. Por otra parte también es apresurado tomar la decisión ahora si es que ir o no ir a participar del plebiscito que nos están imponiendo. Sí o sí sabemos que necesitamos una nueva constitución pero la forma es totalmente importante y hoy día la única forma que está planteada desde la esfera política es una convención constitucional o una convención mixta constitucional pero una convención constitucional de la manera que está planteada actualmente está amarrada a muchos acuerdos que están hechos previamente. Por lo tanto no sería una asamblea constituyente. La asamblea constituyente tiene plenos poderes de decisión sobre los acuerdos que toma la asamblea, sobre la forma que tiene para operar esta asamblea. Por lo tanto la convención constitucional hoy día es una pillería más que está dada previamente y que hoy día incluso ya tiene proyectos de ley que nos deja totalmente fuera. Tenemos que saber y tenemos que tener claro que hoy día la clase política no quiere que participemos por lo tanto al tener ellos el poder económico, el poder judicial, el poder legislativo tienen todos los poderes secuestrados para sus privilegios. Esta semana nos podemos olvidar que nos dejaron fuera incluso de la franja política por lo tanto tenemos que decir rotundamente que no a la convención constitucional, tenemos que avanzar hacia la asamblea y vamos a tomar la fuerza durante todo este periodo estival para en marzo ir con todo y lograr que nuestras demandas estén reflejadas dentro del plebiscito. Sin los políticos, una asamblea es una asamblea autónoma que debe estar compuesta por ciudadanas y ciudadanos con representación integral de todas las demandas de los chilenos. Tampoco podemos decir que las demandas son particulares. No podemos hablar de pueblos originales por sí solos o de feministas por sí solas o de socioambiental por sí solos. En realidad lo que necesitamos es que todos los constituyentes tengan una visión integral de todas las demandas que hoy día están en la calle. Cada constituyente, cada persona, cada ciudadano, cada ciudadana que esté dentro de esa asamblea debe defender todas las demandas que en realidad nosotros estamos instalando y tener el agua como principal. Eso es sin duda. Por lo tanto, la asamblea constituyente está compuesta sin la esfera política. Somos nuevos actores políticos. Sin la esfera política tradicional. Ojo ahí porque finalmente tampoco nos podemos desentender de la política porque todos somos actores políticos. Somos actores y actoras políticas. Pero en realidad nos han desvirtuado todo el concepto y hoy día lo que conocemos como política es la forma en que ellos han llevado a la política. Tiene que ser sin parlamentarios, para ser más específico. Tiene que ser sin senadores, sin diputados. Tiene que ser compuesta por ciudadanos y ciudadanas de todo Chile y que tengan una visión integral de las demandas. ¿Cómo vamos a insistir en instalar una asamblea constituyente en la papeleta de abril? Sabemos que es difícil, sabemos que no es un tema fácil, pero creemos que lo que más necesitamos hoy día es mostrar la fuerza de la unidad y mostrar organización. Por lo tanto, uno de los caminos que estamos trabajando desde Valparaíso, que yo hoy día también traje para exponer acá en este encuentro, es la posibilidad de gestar una asamblea nacional autoconvocada, donde incluya a todas las organizaciones autoconvocadas que están en los distintos territorios de Chile para que sea una actividad importante en términos de participación, pero importante también en términos de difusión, donde podamos mostrar al gobierno que en realidad no somos seres aislados los que estamos pidiendo, sino que también podemos lograr una organización de nivel nacional autoconvocada. Hoy día se entiende como que la organización tuviese ese carácter institucional, pero en realidad la organización hoy día la estamos demostrando tanto aquí como en otros espacios. La organización está. Necesitamos visibilizarla un poco más y quizá un encuentro nacional podría llevarnos a generar este hito que muestra que en realidad así estamos organizados y que somos prácticamente todos chilenos los que queremos una asamblea constituyente. Se hizo la consulta ciudadana y dentro de la consulta ciudadana 59 comunas creo que son las que tuvieron en su papeleta la asamblea constituyente que ganó por mucho, 86%, al menos en Valparaíso. Entonces ya estamos convencidos, o sea, la nueva constitución debe ir porque en esa consulta que participaron más de dos tercios, como cuatro quintos de la cantidad de municipios chilenos, el 96% dijo que quería una nueva constitución. Así que yo creo que no solamente ese número institucional da una señal o un reflejo de algo, sino que necesitamos también esta instancia que sea autoconvocada para que se muestre que desde las bases también estamos organizados. Un mensaje que también traigo de Valparaíso es que a la derecha en general le gusta hacernos sentir que estamos solos, que estamos solas luchando, que de repente viene el verano y vemos que los espacios autoconvocados hoy día tienen menos gente y nos empieza a dar esta suerte de esta sensación como un poco de angustia, como pucha de dificultad, se nos pone cuesta arriba. Pero en realidad no estamos solos. Somos muchos y muchas los que estamos luchando y los que hoy día unánimemente, prácticamente en todas las mesas, quedó claro que vamos a luchar hasta la última instancia para instalar la asamblea constituyente en abril. Entonces el mensaje es a recordar que no estamos solos y solas y a seguir con fuerza y energía, porque en realidad la problemática que tiene esta sensación de soledad es que como que nos baja un poco la energía. Entonces no nos olvidemos del mensaje, no estamos solos ni solas, somos muchos en este país que queremos las mismas demandas y que queremos el mismo resultado de la asamblea constituyente, así que a llenarnos de fuerza y energía. Quiero una asamblea constituyente donde los ciudadanos comunes, corrientes, a pie, como se nos llame, podamos expresar nuestros sentires, el Chile que queremos, trabajar todas las ideas que nacen desde los territorios, que nacen de las organizaciones, que nacen de una sociedad, de un Chile del hoy. No quiero una convención en los parámetros políticos que nos plantea una administración que nos refleja lo que nosotros realmente ciudadanos podamos sentir de manera directa y nos somete a una visión de lo que es los partidos políticos, donde no se deja un espacio siquiera para quienes no están participando directamente de los partidos como tales. Queremos una asamblea donde realmente nosotros seamos capaces de expresar nuestro sentir y tengamos la voz, el voto, para hacer un Chile desde las bases. No podemos aceptar un traje a la medida como nos quieren imponer. El pueblo de Chile estamos hace muchos años luchando por una asamblea constituyente, con participación de todos los ciudadanos y con garantías para todo, no un acuerdo que se llevó en cuatro paredes. El gobierno tendrá que escuchar al pueblo de Chile que quiere una asamblea constituyente, porque la asamblea constituyente es lo que nos representa. La asamblea constituyente nace desde los territorios, nace de la gente. En cambio, la convención constitucional nace de un acuerdo en cuatro paredes por aquellos que nunca han estado en la calle luchando por los derechos de los ciudadanos. Tiene que estar representado al poblador, tiene que estar representado al campesino, tiene que estar representado al pequeño agricultor, tiene que estar representado a la gente de la junta de vecinos, del club deportivo, en fin, de todas las organizaciones sociales, porque eso es una asamblea constituyente participativa. El mundo político ya ha tenido su oportunidad y ya demostró que no lo ha hecho bien. El llamado es a movilizarse hasta lograr esta asamblea constituyente, a través de todos los mecanismos que el ciudadano tiene. Ojalá esto sea en paz, y hoy día lo que necesitamos en Chile es paz, pero esa paz tiene que nacer de una justicia social, y esa justicia social tiene que nacer desde que el gobierno escuche a toda la gente que ha estado luchando desde octubre hasta hoy día. La Convención Constitucional no cumple los requisitos básicos para que se exprese efectivamente la soberanía de los distintos pueblos de Chile para formular una nueva constitución que efectivamente represente las distintas comunidades, territorios, nacionalidades y pueblos que habitan este país. Hay condiciones básicas que hoy día se están delegando y que no van a ser ejercidas directamente por la soberanía de las personas, de los ciudadanos, ciudadanas y distintas diversidades que existen en nuestra sociedad. Por lo tanto, necesitamos avanzar mucho más en generar esas condiciones. Hoy día, sin duda, todos, la mayoría de este país está por una nueva constitución, que logremos superar la constitución heredada del tiempo de la dictadura por una que refleje mucho más la expresión de la soberanía, de la diversidad que los distintos pueblos que habitan este territorio significan y expresan. Por lo tanto, por ahora, las condiciones que se están ofreciendo a nivel institucional son insuficientes y tenemos que seguir avanzando hacia verdaderamente una asamblea constituyente. A ver, como lo ha demostrado el proceso de movilización de los últimos tres meses, lo que se ha logrado hasta ahora, se ha logrado por ese proceso de movilización. Y eso nos ha mostrado que se pueden generar leyes y mecanismos institucionales que reflejen mucho mejor lo que la ciudadanía está demandando. Por lo tanto, una ley que hoy día nos impone un acuerdo a partir de una convención constitucional podría ser cambiada o mejorada o de mucho mayor avance con otra ley que se formule en las próximas semanas o en los próximos meses. Por lo tanto, es clave seguir corriendo esa línea en función de que tengamos condiciones para que se exprese efectivamente la soberanía. Y en ese sentido, hay que entender esto como un proceso dinámico, como un escenario que se va moviendo y que va a depender de todos nosotros y nosotras que logremos mejores condiciones. Cuando lleguemos a marzo y se abra nuevamente un proceso de profundización de las movilizaciones con las movilizaciones feministas, con la huelga productiva y reproductiva y todas las movilizaciones que van a venir en las siguientes semanas, creo que vamos a estar en condiciones de evaluar si logramos acumular la fuerza y la voluntad para generar ese nuevo escenario de mejores condiciones de expresión de la soberanía popular, de la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas. Por el momento creo que, sin duda, tenemos que ratificar con mucha fuerza que estamos por una nueva constitución, que estamos por una constitución que se construya a partir de una asamblea constituyente. Y eso es lo que tenemos que empujar y habrá que evaluar, y los movimientos sociales de aquí a marzo, a abril, tendrán que evaluar una posición más explícita respecto del plebiscito en el caso que no se logren modificar las condiciones actuales. Pero creo que todavía es prematuro porque tenemos la experiencia reciente de que de una semana para otra, en función de la presión social, es factible generar otras condiciones institucionales para mejorar la democracia que debiera darse en este proceso constituyente. Bueno, a mí me gustaría hacer una salvedad. En este proceso, la pregunta correcta sería, ¿yo quiero una nueva constitución? Sí, claro que quiero una constitución, porque esta constitución mereció, me erosiona mis derechos, la posibilidad de acceder al agua. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan, ¿usted quiere una nueva constitución? Sí, apruebo. ¿El mecanismo? ¿Convención constituyente? No. Me gustaría que hubiera sido a través de una asamblea constituyente, que los pueblos pudiéramos definir el mecanismo en sí, no que nos impusieran este proceso, esta convención constituyente. La convención constituyente es el acuerdo que imponen los partidos a través de elegir personas constituyentes, pero con el mismo sistema de los partidos políticos, el sistema tradicional. Asamblea constituyente, que debería ser paritaria, garantizar pueblos indígenas e independientes. Esta nueva constitución tenemos que hacerla entre todos y todas. O sea, tenemos la oportunidad de construir nuestra casa, nuestras futuras reglas para nuestras generaciones, pero deberíamos hacerlo de buena forma, escuchándonos, conversándonos. A lo mejor nos podemos demorar, nos podemos equivocar, y tenemos el derecho a equivocar, pero como nunca lo hemos hecho, yo creo que esta vez sí podemos hacerlo. En primer lugar, como Movimiento Pelado de los Territorios, estamos por sí a una nueva constitución, en el sentido de que entendemos que la constitución vigente fue fraugada en dictadura militar, con el Congreso cerrado, y además es esta constitución la que ha impuesto, por ejemplo, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y no las comunidades. Además, ha sido esta constitución la que ha establecido que el agua sea privada, a través de un derecho de propiedad que se entregó a los titulares de derechos de aprovechamiento de agua. Es por eso que, así como un movimiento ha apostado a la derrogación del Código de Agua para establecer un nuevo marco normativo que reconozca la gestión comunitaria del agua, de la misma forma entendemos que es necesaria una nueva constitución. Pero la vía no es baladí. Para nosotros, la vía de la nueva constitución tiene que ser la asamblea constituyente. Una asamblea constituyente que sea plurinacional y que reconozca de esa forma a las distintas formas de articulación y organización de los pueblos-naciones. Una nueva asamblea constituyente que sea además feminista, es decir, que reconozca el rol transversal de las mujeres y sus reivindicaciones y no solamente le entregue un cupo para la paridad. Además, entendemos que esta asamblea constituyente tiene que tener una amplia participación de los territorios y de los independientes. No puede ser posible los márgenes que hoy en día está entregando la clase política mediante la cual solamente los partidos políticos van a tener una real representatividad. No estamos de acuerdo con esta convención constituyente, convención constitucional que ha sido un pacto a escondidas de la gente. La gente en las calles y en los territorios ha demandado fuerte y claro nueva constitución vía asamblea constituyente plurinacional feminista y con participación de independientes. Como movimiento creemos que ya basta de que unos pocos decidan por las grandes mayorías. Nosotros queremos que sean los territorios, las comunidades y los pueblos quienes se vean representados en nuestra nueva carta fundamental, la nueva ley de leyes que va a determinar los principios políticos y organizativos del Estado. Por lo mismo creemos que tienen que ser las representatividades de las organizaciones, de los movimientos sociales y no las organizaciones políticas o los partidos políticos quienes se vean representados en esta, ojalá, asamblea constituyente o incluso en una convención constituyente. Creemos que no es el espacio para que los partidos nuevamente coapten los espacios de resolución ciudadana, sobre todo frente a un estallido social y una nueva forma de hacer política que ha sido demandada en las calles por la ciudadanía, por las comunidades, por los territorios y no por los partidos. Bueno, nosotros hemos visto que a través de la movilización se han logrado los grandes cambios. Es por lo mismo que entendemos que durante febrero, pero por sobre todo en marzo, no podemos soltar la calle. Es necesario entablar una agenda de movilización que por ahora ya tendría como una fecha clave el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua. Necesitamos no dejar la calle, necesitamos mantener la movilización, necesitamos la acción directa para de esa manera ser capaces de entablar una nueva realidad. Y esa nueva realidad incluye un plebiscito, por ejemplo, con la asamblea constituyente. Para poder lograrlo se requiere que estemos en las calles, que demos la lucha y que no sintamos que la batalla está perdida, porque esto recién empieza. Y son los territorios, las comunidades las que tienen que determinar cómo queremos vivir. Bueno, agregar que nosotros como movimiento también estamos articulándonos, nos estamos organizando tanto para dar estos debates, pero también para, por ejemplo, establecer qué es lo que queremos. Porque esto no solamente decir que no queremos esta constitución, es también qué queremos para su reemplazo. Y para nosotros una de las demandas principales es, por ejemplo, los derechos de la naturaleza y la desprivatización del agua y los bienes comunes. Tenemos que seguir trabajando en esa línea, vamos a hacer alianzas multisectoriales para poder llegar a cabo propuestas concretas en ese sentido, también con políticas como la agroecología, entre otras. Y para eso mismo nos estamos organizando, vamos a seguir organizándonos en febrero y vamos a seguir levantando estas propuestas durante marzo y abril. Así que la invitación para los territorios, para las comunidades, es que participen de estos procesos que son de base, que son horizontales y que estamos levantando el día de hoy, por ejemplo, en San Pedro de Melipilla, pero que también planteamos seguir con este tipo de organizaciones para lo que se viene, que es el Encuentro Plurinacional por el Lago de los Territorios en Panguipuye, el 28, 29 de febrero y primero de marzo. Así que a construir desde las bases, a construir horizontalmente una nueva realidad y a hacer propuestas desde los territorios, que es lo que nosotros queremos. Nosotros desde los territorios entendemos cómo queremos vivir y para eso nos estamos organizando, porque entendemos esta nueva realidad, entendemos que es posible y entendemos que desde los territorios van a venir las soluciones y no desde la clase política. ¡Gracias!